No se van a inscribir los choferes en la municipalidad, sino que nosotros lo que le pedimos es que cada APS pueda estar mandando la inscripción de toda su lista de choferes. Nosotros, justamente, uno de los problemas que le pasó a ciudades vecinas es que las personas venían a inscribirse como choferes y había algunos que no se inscribían y la aplicación le daba viaje igual. Entonces, perder el control. Nosotros lo que queremos, que es lo que cambiamos en relación a otras ciudades, es que sea la empresa quien haga una declaración jurada de sus choferes y le dé viaje solamente a los choferes que ellos nos mandaron al listado. Esto es lo que tenemos que trabajar a ordudamente con las APS para que ellos se inscriban primero en un domicilio legal, como se dijo, y luego nos manden al listado de choferes que van a trabajar para cada APS en particular. No van a tener que venir los choferes a inscribirse al municipio, sino lo que se viene a inscribir son las APS. ¿Y eso arranca esta semana? Sí, posiblemente sí, cuando esté terminado de reglamentar en este transcurso de la semana. ¿Hay un tope? ¿Cómo van a hacer ustedes para controlarlo? Bueno, justamente, primero, saber cuánto es. El tope puede ser dinámico en base a la cantidad de licencias activas que hay. Y entonces, entre taxis y remises, y ahí va a haber... El tope tiene que hacer porque tiene que haber un sinceramiento de la empresa en el sentido de que los choferes que ellos mandan van a ser la cantidad que van a poder ejercer y no le tienen que dar viaje a alguien que no esté inscripto. ¿Para qué la empresa le va a dar viaje a alguien que no esté inscripto? Y si lo llegamos a controlar, se da de baja la empresa. Hay una gran preocupación de los trapitos en la zona de Candioti, en la zona de bares. Hubo heridos, hubo detenidos en los últimos fines de semana. ¿Cómo están trabajando con respecto en relación a eso? Bueno, nosotros sabemos que estuvimos trabajando arduamente en lo que era la etapa 1, a donde tenemos que seguir trabajando porque por ahí vuelven los que habíamos logrado. Todos los que se han podido insertar en cooperativas están trabajando con un alto presentismo. Ahora estamos planeando la etapa 2 y, bueno, iremos viendo de a poco cómo podemos articular. Sabemos que no se puede en una etapa y en una situación social tan difícil de un día para el otro que no existan más cuidad coches. Ojalá que la gente siga denunciando. Nosotros lo que necesitamos es la de... ¿Cuál es el aumento de denuncias en el 0800? No lo tenemos contactado, pero es lo que digo. Por ahí la gente vio que se habían ido y cuando vuelven no termina de denunciar. Le pedimos que llamen al 0800 en esos casos y que nosotros vamos a actuar porque la idea que en la etapa 1 y es el sector que ustedes ya conocen, vamos a seguir trabajando arduamente para que esta actividad no haya esa doble imposición que hablamos del primer día. Gracias.